Mi querido amigo, usted tiene hoy un honor muy especial en su vida. Quiero darle una bienvenida muy cordial. Usted está trabajando en nombre del Señor y en nombre de Jesucristo. Usted está trabajando para servir a los pobres. Ojalá cuando usted encuentre en su camino muchos hermanos nuestros que carecen de vivienda o de educación o de salud o que tienen problemas de diversa índole, usted diga voy a trabajar por ellos porque uniendo los esfuerzos de todos vamos a salir adelante y vamos a resolverle dificultades a muchas personas. La obra El Minuto de Dios surge en Colombia del sueño de un hombre. Un sacerdote católico visionario e incansable llamado Rafael García Herrero Zunda. Nacido en Cúcuta en los albores del siglo XX. Descendiente de una familia tradicional, optó por ser sacerdote con los padres eudistas en la congregación de Jesús y María. Desde joven hizo una opción fundamental por los pobres y buscó los medios para evangelizar a un país que necesitaba escuchar la voz de Dios. Quiero invitarlos a ustedes al arrepentimiento y al nuevo camino que significa amar a Dios con todo el corazón. En 1946, el padre García Herrero empezó a emitir sus mensajes por la radio. En la emisora Radio Fuentes de Cartagena inició el programa La Hora Católica, que se mantuvo al aire durante cuatro años. Y en febrero de 1950 cambió por uno más breve, con el nombre de El Minuto de Dios. En Bogotá, en 1955, se implicó el padre Rafael en dos de las labores que marcarían su vida y luego su obra. Primero, cuando descubrió las condiciones de miseria en que vivía un adulto mayor, con sus propias manos ayudó a derrumbar el viejo rancho y a construir una vivienda digna. Aunque el padre García Herrero comentaba que la nueva casa tuvo después que destruirse por estar en terreno de invasión, la experiencia le mostró la posibilidad de cambiar de manera real las condiciones de vida de los más necesitados. Y segundo, con la llegada de la televisión al país, el padre Rafael García Herrero, un hombre de rostro adusto, de carácter fuerte y más bien reservado, pidió en ella un pequeño espacio para hablar de Dios. Así, desde enero de 1955, el padre se convirtió en una voz que cada noche llegó a los hogares de la nación con el mensaje de Jesucristo. Durante los casi 40 años en que se dirigió a los colombianos, el padre Rafael fue un referente moral para el país. Era un hombre que amaba profundamente a Dios, valoraba a la persona humana y se sentía comprometido con la patria. Humanista, filósofo, poeta y místico, con un lenguaje denso de evocaciones, hizo un llamado constante al cambio de vida, a la solidaridad, al compromiso cristiano con los menos favorecidos, y a la construcción de la paz a partir de la responsabilidad social y el desarrollo con equidad. Desde el programa de televisión y con el trabajo incansable del padre García Herrero y sus colaboradores, la obra de El Minuto de Dios empezó con la distribución de mercados, la erradicación de tugurios y la creación de escuelas en barrios periféricos de Bogotá, y se convirtió luego en un barrio de Bogotá, modelo de ciudad integral y de erradicación de la pobreza. En 1961, el padre García Herrero se instituyó otra de las acciones que caracterizaron su corazón generoso y su creatividad al servicio de los más pobres, el Banquete del Millón, la cena más pobre y más rica del mundo, que se celebra año tras año desde entonces y se realiza también en Norteamérica. Tras la muerte del padre García Herrero, sus colaboradores no han dejado atrás su obra y la han hecho crecer, de manera que continúa atendiendo los frentes abiertos en vivienda, La labor del padre Diego Jaramillo, presidente de la organización, es testimonio vivo del compromiso de El Minuto de Dios con los más necesitados del país desde el mensaje de amor del Evangelio. Trabajamos en diferentes líneas de acción. Educación y formación para el trabajo, vivienda e infraestructura, y gestión para el desarrollo social. Desarrollamos programas de educación formal y no formal para jóvenes y adultos. Programas dirigidos a la población vulnerable para el desarrollo de conocimientos y competencias necesarias para el autoempleo y la inclusión laboral. Promovemos la gestión y el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social y prioritaria, dirigida a los sectores de la población colombiana con mayores necesidades básicas insatisfechas, aportando a la sociedad mejores oportunidades de acceso a un techo digno. También contamos con el acceso a servicios financieros para poblaciones de bajos recursos y no bancarizados, promoviendo la sostenibilidad y viabilidad financiera de las unidades productivas o familias beneficiarias, como complemento a los procesos de desarrollo integral propuestos en las líneas de acción de la entidad. Bueno, en esta visita medio apresurada, hemos ido visitando todas las dependencias de la Corporación Minuto de Dios. Quiero decirle que, además de estas oficinas, hay muchas otras. Hay un colegio donde educamos muchachos desde la primera edad hasta que terminan su bachillerato, y una universidad donde complementan sus estudios superiores. Hay también un centro carismático, hay una emisora, hay una librería, hay Fundaces, que es una fundación de asesorías para las personas del mundo rural, donde les enseñamos a mejorar la calidad de la tierra y a obtener mejores cosechas. Hay puestos de salud, bueno, hay muchísimas cosas. No sé a usted qué le llamó más la atención, pero de todas maneras quisiera decirle que esta es su casa. Al recorrer las diversas obras del Minuto de Dios, sean para usted realmente apenas el comienzo de una vida que está iniciando usted, y es una vida de servicio, una vida de compromiso, una vida de alegría, una vida realmente de una profunda fraternidad. De nuevo, bienvenido. Siéntase con nosotros en propio momento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!